Éxito 2021 Más y más Éxito 2021 Para que lo bailes Para que lo goces Suena Baigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también Que regalaré mi alma y mi ser Eres el amor que quema mi piel Y ahora sí ¡Cantamos! Que lo que te voy a quiero y que no Porque estoy seguro que tú, mi amor Y a mí me recuerdas Que lo que te voy a quiero y que no Porque estoy seguro que tú, mi amor Y a mí me recuerdas Que lo que te voy a quiero y que no Si lo más preso es un de ahí Para convencerme mejor que yo Que yo te voy a pedir Con las manos para arriba Con las manos para arriba Y me giran Recuerdos Éxitos Más y más ¿Quién quiere? Más y más ¡Cantamos! ¡Cantamos! La vida es el alma, pena y llanto Que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó tardar Pero tengo que olvidar a mí Que recalcarte mi alma y mi ser Eres el amor que quema mi piel ¡Cantamos! ¡Cantamos! Que lo que te voy a quiero y que no ¡Eso! Estoy seguro que tú, mi amor Que ni me recuerda ¡Cantamos! ¡Cantamos! Que lo que te voy a quiero y que no ¡Eso! ¡Cantamos! ¡Cantamos! Para convencerme mejor que yo Que te voy a G الإpareced Y a mujeres y a mujeres Y esa vueltita Y esa vueltita Y esa vueltita Y esa vueltita ¡Esa vueltita mamacita! ¡An así! ¡Así! ¡Así! ¡Al otro lado! ¡Vuedita sensual! ¡Vuedita sensual! ¡Vuedita sensual! ¡Cantamos una vez más dicey! Quiero que te voy a quiero y que no ¡Quiero que te voy a quiero y que no! Quiero que te voy a Que tú, mi amor, que a mí me recuerdas Que lo que te acuerdas, que lo quiero Que lo que te acuerdas Que tú, mi amor, que a mí me recuerdas Que lo que te acuerdas, que a mí me recuerdas Que lo más precioso te di Para convencerme mejor que yo Que ya te perdí Operación Mixa Ritoral Ahí presente Si se dan